Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con la ciudad de Marrakech, precisamente Marruecos porque se antoja como un posible destino para la Fórmula 1 bueno, como sabemos Sinbrush habla alto y claro sobre la posibilidad de que la Fórmula 1 pueda estar en los 5 continentes y bueno, el calendario podría tener un cambio importante de un año para el otro porque como ya sabemos, ya se anunció el regreso del Gran Premio de Holanda con el circuito de Sambord pero con varias carreras del actual campeonato en la cuerda floja como es el caso de España o del Gran Premio Italia o Reino Unido y se asoma nueva posibilidad que sería el regreso de una carrera en el continente africano bueno, de ello ha hablado el director comercial de la Fórmula 1 Sinbrush en el Sport Industry Breakfast Club de Londres bueno, se habla de un posible regreso de Kialami circuito que no está en la Fórmula 1 desde el año 1993 bueno, pero también hay nuevas opciones Frasch también ha hablado sobre la posibilidad de que Marruecos pueda tener un Gran Premio Fórmula 1 y bueno bueno, varios son los frentes que han abierto para ir definiendo el calendario de la Fórmula 1 2020 sin lugar a dudas bueno, será interesante cómo incluyen este asunto y de hecho como debe ser Libertimedia lo tiene bien claro y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao